El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón Esta música se siente La energía pesada en ti Esta música se siente El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, 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 corazón El corazón, 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 corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón El corazón, corazón, corazón